Venimos y vamos, buscando algo mejor Venimos y vamos, buscando el calor Venimos y vamos, buscando el sol Por eso todos los latinos están en la misión A otros les gusta el frío o el monzón Y al adaptarnos, cambiamos de color Y si no me dejas moverme por ahí Algo tendré que hacer yo, sí Nómadas, opción, nómadas Seguiremos porque somos nómadas Nómadas, opción, nómadas Seguiremos Siendo nómadas Finding all the answers without words Sometimes it's so hard to come back home Alright, I'm on this cloud, that's no better place to be It's my little self-retreat, get out of this big cell Organize myself and be closer to the sunlight So high, so bright Telling her my worries start Try to shine like a shooting star As for help, make us one under the sun It's everyone's land It's everyone's land We can stand proud of ourselves The cure for the spell Oh, please make me well Make me well Make me well It's all so far away Cada vez que toco tu almita me recuerda que soy feliz Cada vez que miro tu almita solo quiero yo vivir Aunque el mundo se me caiga encima y todo esté contra mí Tanto encontrar esta rendita por la cual poder estar La 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 ¡Gracias!